hoy 27 de junio del 2024 vamos a conversar con Giseta Hernández, gobernadora del Estado de Tamaquero gracias por recibirnos en su casa gracias por el tiempo y bienvenida a la fea de no, gracias a ustedes y a ti por esta invitación especial y por estar en el Delta del Orinoco en este prestigioso programa, Háblame Bajito así es, así es con calmito, esperamos que te haya con calmito, mucho trabajo mucho trabajo, mucho, mucho mucho, bueno, ser mujer ser hija hermana esposa madre, compañera y la principal vocera de un Estado durante 16 años es una entrega es una entrega de día de mediodía, de noche y de madrugada pero quiero decirte que lo hacemos muy complacidos muy complacido de colocar nuestro granito de arena por esta Venezuela que nos da todo y que nos ha dado todo nos ha dado la vida nos ha dado una nacionalidad que es importantísimo y nos ha dado, bueno la gracia de vivir en tierras de independencia en tierras bolivarianas en tierras de historia no todas las naciones tienen una historia como la historia venezolana una historia de lucha una historia de trabajo una historia de entrega y más aún he tenido la dicha de conocer gente maravillosa gente que también trabaja como tú todos los días por este país informando y quiero 27 de junio aprovechar de felicitar a todos los periodistas venezolanos bueno, que día a día hacen sus investigaciones y hacen sus informaciones quizás una más bonita que otra quizás una más débil que otra quizás otra alta y otra hablando bajito y se lo puso pone la palabra clave en dejarlo ser un mujer en el terreno político no parece ser el terreno ideal de las mujeres es un terreno masculino en el imaginario colectivo y parece que en la práctica esa es la parte más difícil de ser gobernadora estar como mujer en este espacio quizás antes sí pero si algo importante ha hecho la revolución bolivariana es la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y ya no es un trabajo del hombre es un trabajo también de la mujer ¿no? ser gobernante no es solamente construir escuelas o construir hospitales o hacer carreteras no es un trabajo social es un trabajo de amor y si alguien es social y alguien da amor bueno somos las mujeres que somos las encargadas de parir a los hijos de la patria o sea que no es una carga no es una carga no es una entrega es una entrega bonita porque el poder ayudar a tanta gente eso te hace bueno ser mujer ser mujer porque si tenemos la capacidad de amamantar si tenemos la capacidad de cuidar si tenemos la capacidad de llenar de valores éticos morales a ese hombre a esa mujer a la cual o al cual traemos a la vida yo creo que el camino es mucho más fácil para la mujer ser gobernante que el hombre y si algo ha hecho el proceso revolucionario es la inclusión tenemos mujeres que son líderes de comunidad líderes de calle la mujer directora de una escuela la mujer directora de una universidad la mujer directora de un ambulatorio la mujer campesina la mujer productora la mujer abogada la mujer periodista la mujer gobernante en cualquier área la mujer militar mira hoy yo puedo decirte en estos días del Tamacuro va a dar tres militares mujeres nuevas a la patria en diferentes fuerzas pero siempre estamos en el rango medio no estamos entre los primeros no somos no cuesta mucho ser presidente y para llegar a una gobernación tiene que ser una mujer muy dura se ha endurecido usted para poder mantenerse aquí casi 16 años mira no comparto tu idea en algún momento habrá la participación de la mujer a las candidaturas que tengan que ser ¿no? yo creo que hoy en día la revolución le da más participación a la mujer para cualquier estamento de elección popular que a los hombres bueno hasta este momento no ha salido el nombre de una mujer pero quién sabe nadie ha visto el mañana la mujer ha ido escalando posiciones importantes mira presidenta del tribunal supremo de justicia de un país mujer mujer y así tenemos en la asamblea nacional un número importante de diputadas bueno que con la participación protagónica de la mujer la participación que da la revolución bolivariana bueno han ido antes el senado o la cámara de diputados el 99,9 eran hombres hoy yo puedo decirte que un porcentaje muy importante son mujeres y así vamos escalando pero la participación de la mujer siempre está presente y no porque nos tengamos que transformar en duras yo pudiera decirte que la mujer siempre es noble siempre en su condición nada más de ser mujer ya es tiene la característica de su nobleza de su nobleza ah bueno hay etapas de la mujer que deben ser duras la crianza de un hijo de una hija no es cualquier cosa no es cualquier cosa trabajamos con la mano derecha y también trabajamos con la mano izquierda orientamos y a veces hasta llamamos la atención con mucha fuerza pero detrás de eso también viene el abrazo el abrazo amoroso igual lo hacemos desde cualquier estamento y más aún como gobernadora que nos toca llorar que nos toca reír que nos toca abrazar pero que también nos toca colocar esa mano fuerte para que las cosas puedan avanzar ¿ha llorado mucho a 16 años? muchísimo muchísimo nos ha tocado una etapa difícil del país nos ha tocado enfrentarnos a adversidades como la pandemia como las sanciones económicas tecnológicas crueles injustas contra un noble pueblo Venezuela el venezolano se caracteriza en el mundo por ser solidario por ser amoroso por ser un ser humano especial donde esté un venezolano está el canto está la alegría está el baile está la solidaridad vente para mi casa que aquí te preparo una arepita y la gente en el mundo ha comenzado a conocer algunos algunos de los platos típicos del venezolano la arepa la empanada el pabellón pero también en el mundo entero han empezado a sentir el joropo la gaita la música las canciones tradicionales de nuestro de nuestro país llorar si somos seres humanos el gobernante no es una máquina es un ser humano que siente que llora que canta que se alegra que también le da sueño le da sueño ayer yo salía de Tucupita hacia otro municipio que queda por carretera seis horas de la capital y me acompañaba una de una de las alcaldesas y me decía primera vez que te veo dormir en carretera bueno porque tengo sueño porque tengo sueño porque también tenemos necesidades y el sueño es una necesidad de descansar un poco entonces somos seres humanos lo que pasa que nos meten como en una casillita que somos intocables que somos impenetrables que somos no 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 somos seres humanos que sentimos también el dolor de la gente pero también sentimos la alegría y nos reímos y cantamos y saltamos y brincamos y bueno somos seres humanos como eres tú como somos todos los seres humanos se evalúan todo el tiempo evaluamos el trabajo a veces así como con mucho látigo si a usted le toca evaluar sus 16 años de gestión en el Delta ¿qué transformaciones qué logros usted cuenta en Delta Macuro? mira la gestión no es de Lissete Hernández la gestión es de un equipo de hombres y mujeres pero sobre todo de un pueblo que reconoce en nosotros en el gobierno bolivariano en todas sus instancias y en todos sus niveles bueno la atención social más allá del bloque del cemento del asfalto del semáforo de la pintura es esa atención social del día a día si tú me preguntaras cuál ha sido nuestro éxito la constancia hemos sido constante con un pueblo en los momentos más adversos en los momentos más difíciles pero también en los momentos de éxito hemos compartido con nuestro pueblo sus alegrías sus dificultades sus fortalezas sus debilidades ah que falta mucho claro que sí uff siempre va a faltar eso es como un hogar tú nunca estás conforme con tu casa siempre le quieres hacer algo nuevo que si la ventana nueva que si el color de la pintura nueva que si el techo nuevo siempre habrá algo por hacer lo importante es seguir insistiendo en hacerlo no importa donde estés hoy estoy en la gobernación mañana puedo estar en mi consultorio soy médico de profesión donde me necesite mi país ahí yo estaré para colocar mi granito de arena ¿qué le queda por hacer? la evaluación de la gestión ahorita el apoyo de las comunidades usted lo siente como un éxito siempre va a haber un éxito y siempre va a haber una dificultad siempre va a haber las necesidades donde están las necesidades en este momento en el venta que usted tiene marcadas para atender en todas las comunidades siempre va a haber necesidades pero el éxito que mayor pudiéramos decir con 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 orgullo es que hemos organizado un pueblo un pueblo está organizado y consciente del momento histórico que estamos viviendo las necesidades siempre va a haber siempre va a haber la necesidad de más vivienda de más agua de más escuela estamos creciendo es un país que no se para que crece mira del Tamacuro voy a hablarte de Tucupita pues Tucupita era el casco de Tucupita y cuatro calles más yo puedo hablarte ahorita que Tucupita tiene más de dos mil calles que Tucupita tiene más de cuatrocientas comunidades eso hace treinta cuarenta años no existía y esas comunidades no tienen necesidad tienen necesidad están creciendo de escuelas de universidades mira en mi época cuando me gradué de bachiller en el año ochenta y uno aquí no había universidad muchos pocos pudimos salir a otras universidades a otros estados a estudiar muchos se quedaron muchos se quedaron porque no podían no podían yo puedo decirte hoy que del Tamacuro cuenta con diez universidades hace menos de un mes inauguramos la sede nueva de la UNEFA en del Tamacuro la inauguró el señor presidente de la república un orgullo para los del Tano entregamos una sede nueva a la universidad de la seguridad que no solamente estudian los del Tano aquí viene estudiante de otro estado hermano entre venezolanos no puede existir frontera y vienen para acá a prepararse en cualquier área de la seguridad hoy tenemos la universidad territorial francisco tamayo donde salen tcu licenciados médicos veterinarios eso no existía voy más allá estamos por entregar la nueva sede de la universidad de la salud cuántos médicos y médicas se han preparado en del Tamacuro antes las enfermeras y enfermeros sólo llegaban a auxiliar hoy en día tenemos enfermeras magíster preparadas en del Tamacuro en terapia intensiva hoy tenemos un nefrológico más de 25 riñones y trabaja mañana tarde y noche y no solamente atendemos al pueblo del Tano también atendemos a otros pacientes que vienen de otros estados hermanos voy más allá de Guyana Trinidad y Tobago vienen a del Tamacuro y son atendidos son atendidos entonces las necesidades siempre va a haber necesitamos más hospitales necesitamos más escuelas necesitamos más calles necesitamos más casas por supuesto porque el país va creciendo y las necesidades van creciendo pero le estamos dando respuesta y vamos mira acabamos de entregar una unidad educativa en una comunidad de más de 3.000 familias y te podrás imaginar el número de estudiantes le construimos primero el simoncito ahora pasamos a la escuela y vamos por más vamos a construirle Dios mediante su liceo y esa comunidad que es inmensa que es la comunidad del Torno en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda va a tener cómo preparar la grandeza que tiene un país que es su educación este estado es particular y la particularidad son los caños que aunque puedan estar cerquita el bajo delta y la selva del Tamac tiene personas tiene necesidades y es de ahí donde llegan a veces las noticias más tristes más dolorosas por lo lejos que quedan estando tan cerca lo lejos que se hace ¿cuáles son las prioridades del gobierno del delta para esta zona del país? bueno cerquita para los que no los conocen yo he tenido la dicha y estoy muy agradecida de la vida y de Dios de conocer todo mi estado yo conozco los 3.623 caños navegables y habitados que tiene el estado del Tamacuro a lo largo de 40.000 kilómetros cuadrados el Tamacuro no es chiquitico en extensión quizás demográficamente somos 450.000 habitantes aproximadamente pero en extensión 40.000 kilómetros cuadrados la selva no es cualquier cosa no es cualquier cosa la selva quienes lo conocemos muy bien tiene sus particularidades ¿no? y no queda cerquita yo tengo comunidad de Tucupita de la capital que en la lancha de la gobernación del estado que es una lancha con motores potentes nueve horas nueve horas para llevar comida no son nueve horas son quizás más para llevar la medicina para llevar los equipos de la alimentación de las escuelas para buscar los pacientes nosotros tenemos ambulancias fluviales que trabajan todos los días las 24 horas del día y que no no van y vienen en nueve horas a veces es un día día y medio para traer el paciente al hospital central que queda en la capital son condiciones ¿no? son palafitos y allá tenemos un número importante de ambulatorios un número importante de escuelas en medio de la pandemia porque que a veces y yo hago una reflexión a los periodistas a los comunicadores sociales hacer periodismo de altura no periodismo amarillista porque eso no ayuda eso no ayuda eso entorpece el desarrollo periodístico comunicacional y real de un país ¿no? yo a veces veo y yo cuando la pandemia fue muy criticado el trabajo noble de los educadores de la selva que a canalete llevaban los cuadernos a los niños para que los niños cumplieran con sus tareas y eso nadie lo valora y entonces el único título que salió en pandemia los niños de las comunidades indígenas perdieron el año no estudiaron ¿sabes por qué? porque eso lo fabrican en un cuarto con aire acondicionado pero no van a donde está la realidad y palpan perciben el esfuerzo de nuestros educadores y educadoras que allá en la selva también arriesgaron su vida pero los niños llevaban su educación y pudieron salvar en medio de la pandemia su año escolar ¿dónde están los que la hacen llorar en el estado? ¿dónde están los que usted siente que debe que su gestión debe ser debe privilegiar? tenemos que esforzarnos más en lo humano no solamente el gobierno todos todos yo siempre he dicho que somos una gran familia los padres la familia la comunidad organizada la escuela el gobierno el estado venezolano tú no le puedes dejar todo a los padres los padres no le pueden dejar todo a los educadores los padres y los educadores no le pueden dejar todo a la comunidad la comunidad no le puede dejar todo al gobierno ni el gobierno puede dejarle todo al estado somos copartícipes más allá de llorar somos copartícipes del desarrollo integral del pueblo venezolano debemos ser copartícipes ahí todos debemos poner un granito de arena un granito de arena para el desarrollo integral del pueblo venezolano mira a veces no tenemos la solución en las manos porque no tenemos la varita mágica las necesidades son infinitas y los recursos son finitos en un hogar cuantas necesidades no hay y el padre o la madre dice no tengo estas prioridades la prioridad la alimentación la prioridad no sé la cama la prioridad el medicamento del niño hay prioridades así actúa el gobierno así actúa el estado venezolano con prioridades y a veces no tener esa varita mágica bueno tú eres un ser humano que sientes que te duele o un chale no pude cumplir en el momento que lo necesitaba y sentimos como seres humanos que somos impotencia pero no nos quedamos ahí lo más importante no es quedarte ahí te secas las lágrimas y tienes que seguir tienes que seguir quedarte ahí es entregarte y nosotros no nos entregamos nosotros nos secamos mira la pandemia fue muy triste cada familia del delta un amigo un conocido un familiar se lo llevó la pandemia fue dura dura entonces yo tenía como tres sentimientos el sentimiento de miedo como ser humano que soy Dios que es esto primera vez en más de 30 años que tengo de servicio como médico que yo veo una enfermedad multisistémica o sea jamás una enfermedad ni el cáncer ataca varios sistemas del organismo al mismo tiempo una enfermedad totalmente desconocida no existe en los libros el COVID no existe como ser humano bueno el miedo como médico el deber y como gobernadora cumplir o sea teníamos yo tenía tres sentimientos puedo decirte que el miedo lo superamos el deber fue cumplido como médico y la atención como gobernante fue ejemplar así lo calificamos además que cumplimos las instrucciones de un presidente que sin ser médico sin ser médico dio ejemplo en el mundo de cómo debía llevarse una pandemia y yo desde el Delta Macuro quiero hacerle ese reconocimiento al presidente Maduro no como gobernadora no como militante de la revolución no como médico como médico que soy especialista en imaginología pero también especialista en alta gerencia en salud conozco muy bien de qué estoy hablando y de lo que estoy diciendo usted en su en su tiempo de gestión estuvo también en la dirección de salud y uno cuando escucha a la gente en el Delta dice pero ella ha tenido ministerios y oportunidades de salir del Delta eso es verdad mira yo en aquel entonces en el 2004 2003 me llamó la gobernadora Santaella y me dijo mira Lizeta yo quiero que tú me ayudes en el área de salud yo trabajaba en el privado y trabajaba en el ministerio de relaciones interiores porque soy médico forense de carrera yo le dije bueno yo te puedo ayudar en mis tiempos libres en mis pedacitos que tengo te puedo ayudar con todo mi cariño y de ahí bueno pasé a ser la autoridad única en salud del estado tuve cuatro años como autoridad única que me permitió bueno conocer trabajar ayudar una gestión hermosa que fue una gestión de verdad muy humana de la gobernadora Santaella y de ahí bueno un día me mostraron unas encuestas que yo no estaba buscando ni sabía de eso y me dijeron mira tienes que participar han pasado ya 16 años y aquí estoy por algo estoy aquí por algo estoy aquí me he ganado el respeto de un pueblo me puedo parar en cualquier esquina puedo ir a cualquier sitio manejo mi propio carro este he atendido las necesidades de mi pueblo hasta donde he podido y si puedo un poquito más hago mi esfuerzo por llegar un poquito más y lo más importante y así lo siento me he ganado el respeto de mi gente no soy monedita de oro por supuesto nadie es monedita de oro pero seguimos avanzando seguimos trabajando hasta que Dios así lo decida o las encuestas cambian eso es una decisión que no está ahorita en el tapete pero donde me necesite mi país se siente que su labor está ahorita en la gobernación no en otro lugar yo estoy donde me necesite donde la necesite mira donde mi país donde mi presidente donde mi partido y cuando digo mí mío es porque así lo siento este es mi país Nicolás Maduro es mi presidente y el Partido Socialista Unido es mi partido he sido la primera gobernadora del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado del Tamacur y de verdad estoy muy agradecida de la vida de sus dirigentes de su gente de sus militantes me considero la gobernadora de todos y de todas de los blancos de los amarillos de los azules de los rojos porque a todos los atiendo con cariño con respeto porque yo puedo ser la candidata de la revolución y lo digo con orgullo soy chavista hasta después de mi muerte porque creo en Chávez creo en su legado creo en su trabajo creo en su convicción pero una vez que me juramentan como gobernadora ya me transformo en la gobernadora de todos los del Tano y de todas las del Tano y los atiendo a todos a todos los que me necesiten aquí estoy ¿qué queda pendiente después de 16 años si le dijeran hoy Lizeta la necesitamos en X lugar ¿qué le diría a usted al que viene miren en el Delta queda pendiente esto esto enfócate por allí queda pendiente muchas cosas ¿qué le aconsejaría yo al sucesor o sucesora o no sé cómo lo pudiéramos clasificar al que venga pues a asumir no solamente la gobernación cualquier cargo de elección popular jamás jamás pierda lo más el compromiso más grande que debe tener un ser humano y un gobernador la sensibilidad humana usted puede construir edificios parques casas escuelas si usted no tiene sensibilidad humana usted pasará a ser uno más del mundo lo que debe caracterizar a cualquier gobernante y político es lo humano lo humano debe prevalecer por encima de todo y que siempre estaría a la orden para que no cometa los errores que yo cometí ¿y qué priorizaría de ahora en adelante en la gestión inversión pública salud educación todas son prioridades la educación es una prioridad la salud es prioridad la producción es prioridad la seguridad es prioridad la atención social es prioridad todo es prioridad todo es prioridad porque es la necesidad del ser humano y nosotros estamos aquí para atender la necesidad integral del ser humano su idea de la gestión pública si a usted le tocara hacer un concepto mira la gestión pública desde la gobernación es esta ¿cómo lo definiría? humana es humana es humana una gestión humana eso es lo más importante y se puede con humanidad combatir flagelos gravísimos de la gestión como la corrupción claro que es ahorita un sufrimiento beneficio claro si usted no tiene la convicción humana de que un cargo político gubernamental es para servir al colectivo no para servirte tú si no al colectivo tú estarías perdiendo lo humano porque vas a pasar a ser solo para ti y no para lo que fuiste elegida es para servir nosotros somos servidores públicos que no tenemos horario si usted quiere tener horario quédese en su casa y usted diga bueno yo voy a trabajar de 8 a 12 de 2 a 4 pero cuando usted decide el camino que yo decidí es ser un servidor público por eso yo digo que la gestión debe ser siempre cuando usted ya trasciende a otra cosa ya usted no es un servidor público ya usted es una máquina ya usted se vuelve otra cosa no sé no sé cómo calificarlo ni clasificarlo yo insisto que siempre debe ser una gestión humana somos servidores públicos ¿a quién? al ser humano al compañero a la colectividad al pueblo que cree en ti y te eligió para cualquier estamento se llame como se llame ya para cerrar gobernadora ¿cómo sueña usted el delta en unos 15 años en el futuro inmediato? ¿cómo sueña el país? mira no lo sueño lo estoy sintiendo lo estoy sintiendo el país está prosperando el país viene en crecimiento a pesar de que no estamos en condiciones normales no es igual un país libre sin sanciones que un país con más de 960 sanciones sobre sus hombros no es igual y a pesar de las 960 sanciones o más el país ha tenido un crecimiento productivo económico cultural porque es que todo no lo puedes medir desde el punto de vista económico también lo tienes que medir desde el punto de vista educativo cultural mira todos estamos haciendo un esfuerzo enorme el presidente el comercio la empresa privada los comunicadores públicos o privados ese trabajo hermoso que hacen ustedes en fe y alegría que es educar que es transmitir educación eso es hermoso y eso lo hace grande y lo estamos haciendo que a fe y alegría no le tocan las sanciones si si nos toca a todos los venezolanos pero hemos tenido la gracia de Dios la fortaleza de un presidente que sigue conduciendo al país hacia un crecimiento cultural educativo tecnológico productivo como sueño mi país bueno como lo que nos merecemos un país soberano un país libre un país que tiene constitución que la tenemos que respetar que nadie nos puede decir que tenemos que violentar nuestra carta magna porque nosotros tenemos una carta magna hecha al calor del pueblo para el pueblo venezolano y yo sueño eso que mi país siga siendo soberano libre que se respete las relaciones internacionales que están establecidas en nuestra constitución pero sobre todo que se respete nuestra independencia nosotros tenemos una historia hermana una historia independentista que nos dio el más grande hombre que ha parido estas tierras que es nuestro libertador Simón Bolívar Simón Bolívar nos garantizó la independencia del pueblo venezolano porque no las quieren quitar si nosotros somos libres soberanos independientes democráticos y hoy más que nunca participativos y protagónicos y somos multicolores entran todos los colores todos los todos en las opciones de futuro claro que sí y lo estamos viendo y el presidente Maduro está gobernando para todos los venezolanos en medio de la adversidad darle a los venezolanos protección social en medio de una guerra económica inducida el presidente no te pregunta si tú eres rojo blanco amarillo cuando se abre una escuela nueva el presidente la gobernadora un ministro no pregunta mira ya va tú eres del color para acá o del color para acá aquí está la escuela vamos para adelante ahí está una herramienta bellísima jamás vista bueno la conexión directa de un pueblo con su presidente a través de la herramienta del 1x10 del buen gobierno no te preguntan oye ¿dónde estás inscrita? ¿a qué partido perteneces? no eres un venezolano tienes una necesidad y aquí está el gobierno atendiéndote en medio de las dificultades hermana en este siglo 21 en este 2024 Venezuela no está en condiciones normales Venezuela está asediada por medidas coercitivas ilegales contra un noble pueblo como es el pueblo venezolano y con todo eso estamos saliendo adelante estamos saliendo adelante y vamos a seguir saliendo adelante con fortaleza con la ayuda de Dios con las bendiciones de Dios y con un gran presidente como es Nicolás Maduro hay una pregunta que me que me que me nace ahorita y creo que mucha gente si a este a los que están ahorita en el gobierno les toca no ser gobierno ¿serían una oposición dura radical o serían una oposición colaboradora serían parte de la gestión? el gobierno bolivariano en este momento tiene como conductor a un gran embajador a un hombre que ha demostrado que el diálogo las orientaciones es su bandera lo ha demostrado Nicolás Maduro en las peores circunstancias que hemos tenido ha demostrado su llamado al diálogo a la conversación ¿en qué se ha equivocado la oposición? en no querer dialogar en no querer ser una oposición constructiva sino una oposición destructiva llamando a violencia llamando a guarimba llamando al odio llamando a desconocer la constitución que es la carta magna de todos los venezolanos y venezolanas yo te aseguro y de una vez lo decreto cancelado porque eso no va a suceder primeramente Dios que si nos tocara liderizado por el presidente Maduro ser oposición sería una oposición constructiva de diálogo orientadora porque lo que más nos preocupa y le preocupa al presidente Maduro es la estabilidad del pueblo venezolano me puedo quedar media hora más preguntando usted dijo que tenía muchísimas cosas que hacer muchas gracias gracias a usted gracias a usted bienvenida siempre y bueno seguimos hablando bajito gracias feliz tarde gracias a la audiencia y bueno al equipo también de prensa de la gobernación bienvenidos a del tamacuro siempre saludos a toda Venezuela